La detención se produjo en medio de la operación Diciembre Seguro, donde participan todas las direcciones policiales del Ministerio de Seguridad Pública en el país. Y gracias a ese trabajo, se consiguió que este fin de semana se diera la captura de dos hermanos colombianos y el decomiso de una carga de droga que incluía marihuana y éxtasis. La droga venía en diversas figuras y colores, a lo que se une el decomiso de un arma de fuego. El hecho se dio en Barú, aquí en la zona sur de nuestro país, durante un retén policial que efectuaban los oficiales de la Policía de Fronteras en el Puente de Dominical. Fue ahí que los policías interceptaron un vehículo con dos ocupantes de nacionalidad colombiana. Al parecer, los sujetos figuraban como sospechosos de transporte a droga en dicho automotor. Por tal razón, los efectivos de la Policía de Fronteras acudieron a los agentes de la PSD, quienes llegaron al sitio para efectuar una revisión detallada del carro y sus ocupantes. Las pesquisas hechas por la Policía de Control de Drogas determinaron que el vehículo sospechoso estaba registrado a nombre de una sociedad anónima. Este fue revisado minuciosamente por los antidrogas, cuyo trabajo lo llevó a detectar 10 paquetes ocultos debajo de los asientos del carro y tras las pruebas corroboraron que cada paquete pesaba aproximadamente un kilogramo de marihuana. Además, como producto de la exhaustiva revisión, los investigadores de la PSD descubrieron otro compartimiento en una gaveta ubicada debajo del radio del carro, donde estaban 50 pastillas de éxtasis con diversas formas y colores, mismas que pesaron un total de 25 gramos, droga decomisada al igual que un arma de fuego registrada a nombre de uno de los detenidos. De tal manera, los dos hermanos de nacionalidad colombiana resultaron detenidos por el delito de tráfico de drogas. Estos sujetos fueron identificados por la PSD como de apellidos Mosquera Yepes, quienes carecen de antecedentes. Uno de ellos conducía el vehículo y cuenta con cédula de residencia permanente, mientras que el otro extranjero portaba su pasaporte.